Soy María José y creo en el potencial de otras mujeres. Fátima es una mujer la cual considera que su misión de vida y su objetivo en la vida es servir a la gente. Silvana, la vegana, pues es esa mujer que es soñadora. Fabi es una deportista desde muy pequeña. Soy Gaby. Soy mamá de tres, esposa de tiempo completo. Hola, soy Annie Morales, fundadora de Makeup Designery, una academia de maquillaje. La belleza interior definitivamente es la que cuenta, pero un toque de lipstick no le hace daño a nadie. Te esperamos este 6 de marzo en nuestro evento Top Woman para que conectes con tu esencia femenina. Soy mujer. Soy Top Woman. Soy mujer y soy Top Woman.